En 1080 la va a ir a ver el triunfo del cingú Estoy en 360 pia weón No lo estoy viendo en 1080 Yo no, sin antejo que era en 360 Sin antejo que vi en 144 Pero más tenso que la mierda Casi la cago en el otro weón Casi la cago en el yo weón Estoy demasiado tenso que tengo el corazón para mí ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo por allá? ¿Qué tal su día? Bueno, la verdad es que hoy viene un video nuevo de Fall Guys Tuvimos un desafío contra Diabolin Diabolin es un streamer amigo Que vino junto con su comunidad el otro día a un stream Y me desafiaron a jugar Fall Guys Una partida entera Sin anteojos, sin lentes Y la verdad es que veía muy muy poco mientras estaba jugando Así que tuvimos que dar cara ahí Dándolo todo para poder ganar O quizás perder Vamos a ver qué tal el video Y eso pues Espero que les guste el video Recuerden que estoy casi todos los días haciendo stream por Twitch o por Youtube Cuando Fall Guys o otros juegos Así que eso pues Soy todo bienvenido Y vamos con el video Chau chau, que estén bien Nos vemos Fabi Violini Sin lentes Mejor una partida sin lentes Vio Berlini Llegaron Llegaron todos los malditos ¿Cómo está ahí Diabolin? ¿Cómo está ahí Diabolin? Me va a estar a partir de las voces sin lentes Los corruptos Te cuento que ganó Sin lentes Sin lentes Es decir, no puedo leer el chat No alcanzo a leer el chat Voy a jugar sin lentes Ah, te pusieron un reto ¿Pero que vas a acercarme así a la mierda? Para poder leer el... No, hasta la gano La gano Debes un jugar sin lentes, we Ay, no sé qué mierda sonó afuera de la casa, we Fue como que un camión se haya dado vuelta, we Qué wea Sonó terrible, ecuático No, no se oía nada, we Toda extraña Y sonó en la calle que pasa por atrás de mi casa, we Terrible cerca Ah, we no Oye, pero weón Si, de hecho, la gata estaba durmiendo y despertó a terrible asustada Alera Pero no cuentan Noasté, mon Noastén, mon Oye, pero weón Saltaaaaa Qué grave es mal de lo que juego que chingo hay, sin lento dando cara easy easy diga esto no? si 42 cualificades clasificades qualified hoarders empezaron? seguimos ya despierto que grande lo de amarillo como empujar la vela del otro lado si hijos de puta hijos de puta hijos de puta pero pero era una un mar de gente empujando una pura pelota el tiene un afk este ween esta deshargando la 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 Vamos mierda, vamos mierda Llegaste Corre buen chulo mareo Llegué, bueno, menos mal weón Muy troll esta wea de fruta Es que lo malo es que si te caís hay que cagáis Pues te vayas a la mierda para atrás Dieciséis Una más para... y para la final Uh, ya chingú Por mejor que salió Jajaja Si quieres pintar por la tía Quizás que sepamos lo ganado No, aquí la trolleo weón Si es que he perdido todas estas partidas Mira esta el ninja culiaste Jajaja Fuerte pantalones weón No agarráis de lejos vos Fuerte pantalones weón Hago el baile seguido chingo Jajaja ¿Cómo se llama el... para grabar? OBS estudio OBS Si se hace Jajaja ¿Córe el culero? Jajaja Corre el culero Jajaja No te escucho, negra Open Broadcast Sí Obvio Aquí estamos Pero parate, vos por otro culiao Por donde es el te Me sale al lado las poli, imaginen nomás Abajo me sale OBS Ya Este otro tiene un guatazo Sí, hay que asegurarla No empujen, no empujen, bueno Izquierda egresa, izquierda egresa ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Una mierda No, 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 no Ando a la concha tu mare Hermano, ¿cómo son tan weones? No se mueve Hermano, se ve de lejos Que la wea se va a oír pa' la izquierda Y después pa' la derecha, weón Weón, mira, ¿dónde quedé? ¿Viste dónde queda el sistema? ¿Qué está en el aire? Weón, quedé, pero en el borde En el límite Puta, yo me caí, weón Pero al final Sin lente Final sin lente, eh Oye, como que la gana este weón Se va a ganar, ahí culo Uy, me sale a esta wea, el jump chabla Mi peor etapa El doble, doble presión Sin lente y esta wea máxima Dale, chingú Esta es mi peor etapa Si ganas esta wea sube la En el 1080 La wea iba a ver El triunfo del cingú Estoy en 360, weón No, yo lo estoy viendo en En 1080 Yo no, pues yo Sin lentejo que era en 360 Sin lentejo, veí en 144 Uy, uy Eh, eh, eh Que se cae la tallada, weón Dale, bicho, bro Todo estoy Oh, weón Oh, weón Si se cae la de acá No cuenta con esto, weón Puto renger Ah, no, se cae la de allá No, weón Menos mal, weón Salta 5 Salta 5 Pinche paloma Pero, weón Uy A la casa Al delay, culiado Te veo que la wea Te arrastra y saltáis Mientras vay en el aire Estoy un poquito Lagueado, creo Para la casa, a la paloma Uy, pero weón ¿Viste la paloma? Quedo colgado, culiado Una buena Te gusta, po, guau Queda uno, queda uno Queda el defrente Lo guatico es que Vamos, queda uno, queda uno Buen, pero más tenso que la mierda Casi la cago en el otro, weón Casi la cago en el yo, weón Weón, estoy demasiado tenso Tengo el corazón Pero a mí Cáete, weón Cago, cago Buena, culiado Deiga el diabolín esta wea Deiga el diabolín Uy, es que culiado, weón Qué grande, weón Hermano, el diabolín Voy a ir a hincharle la wea Directo al culiado Que tiene que engañar al caraco, weón Deiga el diabolín